En más información, Humberto Mayans Canabal es el nuevo encargado de coordinar la implementación de políticas públicas para la atención integral de la migración en la frontera sur. Contará con el apoyo de los gobernadores de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó al ahora senador con licencia Humberto Domingo Mayans Canabal como titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Se ha designado como titular al licenciado Humberto Mayans Canabal. Por su formación y experiencia en la administración pública y en el poder legislativo, sumado a su amplio conocimiento en la materia, estoy seguro que habrá de desempeñar su nuevo encargo con eficacia y responsabilidad. Habrá de coordinar la implementación de políticas públicas para la atención integral de la migración en la frontera sur. En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el responsable de la política interior del país solicitó a las autoridades de la región el apoyo para el nuevo funcionario. He solicitado a los titulares de la Administración Pública Federal, a los señores gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco y de la misma manera extiendo la petición a los presidentes municipales de que brinden todo el apoyo al licenciado Mayans para que su labor tenga resultados concretos en el corto y en el mediano plazo. Estoy convencido de que la coordinación para la atención integral de la migración en la frontera sur favorecerá una comunicación y colaboración más cercana con los estados fronterizos que nos permita atender eficaz y oportunamente el fenómeno migratorio. Entre otras funciones, el nuevo coordinador deberá modernizar la operación de los 12 cruces internacionales oficiales, transformando los puntos de revisión aduanales en centros de atención integral para el tránsito fronterizo, brindar mayor protección a los migrantes y mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias, incluyendo los espacios para menores no acompañados y ampliar la colaboración con Centroamérica para el resguardo y repatriación de los migrantes. Tras asumir el cargo, Mayans Cannaval afirmó que la frontera sur debe ser un espacio de estabilidad y gobernabilidad. Debemos avanzar en la coordinación, como lo acaba de expresar el señor secretario, entre las dependencias federales con los gobiernos estatales y municipales de los estados fronterizos para hacer de la frontera sur un espacio de estabilidad y gobernabilidad que permita incrementar las oportunidades de empleo, fomentar las inversiones públicas y privadas, fortalecer la cohesión social así como la seguridad en la región, en el marco de una visión de integración y corresponsabilidad con nuestros vecinos centroamericanos. Mayans Cannaval anunció que este martes solicitó licencia al cargo de senador por Tabasco para atender de inmediato su nueva encomienda, informó David Vicenteño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.